Hola que tal mis queridos Day Filmers, como están? Yo les bendiga, disculpen un poco el abandono Nada más que estamos preparando más proyectos, estamos echándole muchísimas ganas Estamos subiendo el volumen a los sueños, vienen muchas sorpresas, muchos estrenos Por eso no hemos podido publicar nada, porque pues estamos en la parte de producción Dándole, produciendo, produciendo, pero igual ya vamos a empezar a publicar lo que se viene Les digo, estamos preparando muchas cosas para ustedes y vienen otros sueños, otros proyectos Que pues no esperábamos, no imaginábamos, pero pues gracias a Dios le estamos echando todos los kilos Así que esperen muy pronto, las noticias de Day Filmers vienen muchísimos más estrenos Y otras cosas que quisiera contarles, pero pues no se puede todavía Este, Dios los bendiga, los quiero, los extraño y no se olviden que este 28 de abril cumplo año Venga, vamos a poner una piñata por ahí Dios los bendiga, los quiero mucho Y en un segundo en lo profundo yo me hundo Pues me robó su atención, mi lugar en su corazón Pues me robó su atención, mi lugar en su corazón Me robó Nunca me robó su atención, mi lugar en su corazón Pues me robó su atención, mi lugar en su corazón